Excuse me, what do you say? Cuando jugás solo en Brasil, sacás soporte decente, después jugás conmigo y sacás estas porongas Ah, me don't understand, me come from North America Pues acá son todo pete, entonces saco lo que se me encanta el otro Y en Brasil, tengo que jugar bien, cara ¿Son mejores en Brasil? La mayoría de partidas que te vas a encontrar, la verdad que son mucho mejor Pero el tema es que ahí lo que estabas jugando era una flex Y en la flex te puede tocar cualquier cosa En dúo es más parejo, es más por división En vez por flex te toca, qué sé yo, un tipo que está en oro 1 Y vos estás platino 1 y el otro está diamante 3 Entonces le toca lanear al que es oro 3 o oro 1 Contra el que es diamante 5, por ejemplo Entonces hay una diferencia Pero bueno, muchos éxitos compañero, ojalá pueda ganar esta promo Muchos éxitos Ay, me lo agarraron al pescadete Y la E y el flash, qué feis de mierda Bueno, ya sabemos que no tengo miedo Bueno, qué suerte que saqué esto, ¿no? Ojalá me den las mecánicas La primera partida del día siempre complicada, viste Sí, aparte recién te despertá Y recién me despierto, viste, pero capaz me despierto con todo Viste como cuando te levantás con... Ojalá Te levantás duro Pero duro Pero duro De como la piedra Pero de los calzoncillos Igual Igual Nos van a caer trompadas Hasta eso O sea, van a hacer mierda Ah, pero nosotros chocamos mucho, my friend Toquen, 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 toquen Ah, first Ay, pero si todo No, no, no Ah Ya está, ya estamos hechos Déjame la agitear, boludo Te voy a romper la cabeza Yo sé la agitear Voy por el atrás Bueno, voy, voy por ese Voy por el que vos quieras Pero déjame la agitear, boludo Dale, dale, dale Dale, dale No, ves que no llegás Ok, no te preocupes No lo va a caer, pero na ¿Eh? No, 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 no La agiteá tranquilo, pa, tenés bocha de súbito Si te inician, primero que no tenés flash zona Y segundo que, nada Tenés muchos súbitos a favor Ah, lo que chocatrelina Dando kills Alejate ahora porque ya te vieron, viste Ya vieron que no estoy en línea Sí, vaya, molerón Recuse Listo Listo Lo que chocat Atrele, no soy presionante, hombre Muy divertido, amigo Se puede confiar en tus lagite, boludo Pero, pero No puedo lagitear porque vos no confés en mí Eh, bueno, se te va a empujar la línea Así que Tenés todo a tu favor Ay, no llegó el minion No llegó el canon, weón No No, viejo Está deportadísimo No, weón, no Mirá, te recuperás vida Está como una banda de un tenis Bueno, guardo que está en medio Atento a eso Listo, se quedaron sin guardo Esperá, espera, espera Esperá, espera Ay, decime Decime si jodemo Mirá Preguntame si jodemo Aterro o no Decime si jodemo Ah Ah Para, para, para La puedo, la puedo hacer, la puedo hacer Tranqui, tranqui, tranqui Pero, el decino no llega No, no, no Porque ya usó la Q Pero si el decino hubiera esperado Ah No, estamos bien Basté nomás Yo te diría Ok Está pidiendo que sobre Que sobre extendamos Pero Tengo HP como para pelear igual Ves, pero ahí nos vieron Y ahí viene Ya está, que tanto Es un Warwick que no tiene flash Tiene ghost No tiene ulti Ves, a eso voy No, bueno, la uso mal Ves, por eso no quería que licenamos Pero Fizz ni se movió Por eso Por eso Es hacer lo hice Bueno, le hiciste un Dragon de fuego al equipo enemigo No me esperaba el Cartuch Yo sí Después de ver Después de ver La actitud autista de Fizz Sabía que iba a rotar antes el Cartuch Que el Fizz Claramente Y además que el Fizz Estaba en top Beter, Ban, Yasuo Bueno, confío en vos Por eso Qué suerte que igual Saca Nueva el Dragon Pero ninguna kill Pero aún así Es como que El Isin no No sabe guiar objetivos Por así decirlo No, tengo maxiada la Q No, sos un pete Callate Fue muy rápido Fue muy rápido Igual te va a saltar Así que quedate en lugares Corre Voy a flashear Si trata de saltarme Ok Pega Outplay Que asqueroso Ey Me empujo otra más Porque si no vas a perder Esta obligada Vas a perder otra más Encima Yo mientras farmeás Me fijo Si me dejas el canon No es muy tarde Wey Uh Pero pa' qué salto Wachu No te preocupes Compañero Que embestida Papá Ya venía el Warbeck Saltando Y se lo robó Todo loco No, ¿qué hace? No, Lizin ¿Por qué esta necesidad Está así, Lizin? Eras tan joven Eras tan joven, Lizin Se te había caído el pelo A los 20 años Pero no importa Creo que apretó la Q Sin querer Uh Muy bien Che, que onda ese dive, amigo No, ni onda Ah, pero ya no tienen maná Tranquilo 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 Tranquilo, compañeros Eh, ya usaron todas las ultis de su presión Dejame el canon No te costaba nada, hijo de puta Oh, muy buena Oh, muy buena Adiós, mundo cruel Es alta maestría la del señor de la guerra, papá Nada que ver a esa vaina con fervor Te salga mucho En línea te mantiene En las TF te reposiciona Está buenísima Y encima te da Es un robo de vida tremendo Como 50 robo de vida Si, si, contra campeones Es genial Eh, que debería sacar Ah, más AP De sacar Se me trabo todo el Lizin Cagada tras cagada Se manda Lizin Eh Dale, bueno Riven fue inteligente Hijo, bueno Si quieren sacar eso Aunque sea Déjenme empujar un poco a mí Está solo, pa? Era una emboscada Maldición No Pensé que no habría nadie Por acá Si, amigo Ya te quise acá abajo Viste cuando tenías que esperar Que la radio le empuje un poquito Mirá Ahora la vamos a caer todos juntos Ah, pero fuera Riven Listo Ah, donde está mi ADC Ay, si no hubiera habido nadie ahí, boludo Si no hubiera habido nadie Y obvio Si todos hubieran quedado quietos Los mataba a los cinco Pero no lo hicieron Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar Que mi Hades es malo Igual lo fedeo y fedea Hijo de mi puta, ¿por qué fedeas? Porque es tan cruel el amor Es puro chiste de amor Este sombrero lo usaba Michael Jackson para sus actuaciones ¿Por qué te grabaste vos? Negativo, Cabo Creo que es el efecto Levantarse con buena onda Recién Y no estar cansado Te gané la partida, dame mi Oscar No toques la torre, quedate atrás Quedate acá, mirá Así quietito Estamos esperando que empujen los demás Pero terminame la torre Por favor ADC Ya tenés tu doble 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 Life Steel Doble Rope de pita Doble Uy, ya está Party hard No Bien El misclick está aquí Presente Ponete acá para darle buff a estos solditos 8 segundos 8 segundos ¿Cómo llegas? ¿Llegí la concha de tu madre? Ah, le quesí la concha de tu madre Bueno, Riven tiene TP, lo está por tener Te dejo guardar en su nexo Para Riven Dale Jejeje Listo, voy con Riven Viste como me rindió el lugar, papá Que inteligencia Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!